El día de hoy me da mucho gusto poder hacer y compartir con ustedes este anuncio. Después de muchos años y un sueño para los sonorenses, me da mucho gusto el día de hoy poder anunciar que ya iniciamos, aún con el problema de la emergencia económica por la que estamos pasando, aún con las dificultades económicas, anuncio el día de hoy que iniciamos el proceso formal para traer a Sonora el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Hemos recibido ya una respuesta afirmativa a nuestro proceso, estuvimos luchando contra algunos estados también que buscan tener el CRIT en sus estados, pero estamos seguros que seremos beneficiados y que a Sonora ya se le va a dar la oportunidad de tener este Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.